¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bueno pues el día de hoy quiero que adivinen en dónde me encuentro. Voy a girar un poco la cámara para que vean. No sé si alcancen a mirar lo que es el cerro que tengo aquí a mis espaldas. Bueno, se los voy a decir. Me encuentro nada más y nada menos que en el ejido de Peñitas. Me encuentro en Peñitas. Pero no me encuentro en Peñado amigos, sino que me encuentro pues en el ejido de Peñas. Así que acompáñenme a conocer más de este pueblo. ¡Vámonos! Personas que habitan aquí se dedican pues también a la agricultura, un poco de pescadería. Y también a lo que es el comercio porque se encuentran varios locales allá por donde pasan los camiones. Pero yo ando más para acá hacia adentro para mostrarles todo lo que es este pueblo. La localidad de Peñas está situada en el municipio de Tuzpan, en el estado de Nayarit. Hay 1,858 habitantes en la lista de los pueblos más poblados de todo el municipio. Es el número 4 y se encuentra a 15 metros de altitud. La localidad de Peñas está a una hora de Tepit, Nayarit, que viene siendo la capital Nayarit. Y a una hora de mi municipio, Acaponeta, Nayarit. Prácticamente está a la pura mitad de la capital. Y se encuentra a 7.9 kilómetros en dirección al este del municipio de Tuzpan. También se encuentra cerca del municipio de Rosa Morada y del municipio de Ruiz. Cuenta con una placita principal y una iglesia. Y las personas que viven en este pueblo o localidad se dedican a la pesca, al comercio, a la agricultura, a la ganadería, pero sobre todo al comercio. Aquí se encuentra un jardín de niños. La verdad no lo pude pronunciar, está un poco complicado, pero ahí está, para que lo cheque. Este jardín de niños y también cuentan con una unidad de salud. Este pueblo se encuentra, pues, unos cuantos kilómetros antes de entrar al municipio de Tuzpan. De hecho, es parte del municipio de Tuzpan. Y como pudieron haber notado en el video anterior, pues, fui al municipio de Tuzpan. Y como ya andaba para estos rumbos, pues, dije, ¿por qué no grabar el ejido o pueblito de Peñitas? Ya que hay mucha gente que no conoce lo que es hacia adentro. Solamente conocen la parte por allá por donde pasan los camiones, como ya lo dije anteriormente. De hecho, ahí se alcanza a ver lo que es la carretera que va hacia Tuzpan, miren. Pero voy a darle, pues, a este lado porque quiero mostrarle lo que es la iglesia. ¡Buenos días! Miren, acá hay más casitas. Como puede ver, es un pueblo, pues, muy, muy grandecito, la verdad, para ser honesto. Y esta es la iglesia y estas son las escaleras a las que me refería. Que sí está, pues, bastante alto, miren. Vamos a ver si está abierto y si no, para de todas formas mostrarle lo que es esta capilla por dentro y por fuera. Miren, antes de llegar hacia allá, hacia hasta arriba, déjenme les muestro esta bonita vista, miren. Aquí atrás de estos cerros se encuentra la carretera internacional número 15. Y es por donde se encuentra los comercios que le digo. Que también, de hecho, se mantiene la gente de esos localitos. Miren, decidí iniciar este video de aquí hacia allá. Porque, más que nada, si allá se encuentran lo que son los locales, pero también aquí hay. ¡Buen días! Miren, por ejemplo, aquí venden juguetes. Aquí está un señor que vende tejuinos. Aquí está uno que está huevoneando. Aquí está uno que está huevoneando. ¡Ánimo, gracias! ¡Vamos! Aquí está uno que está huevoneando, dice. Está chido, está chido que así dan así los señores mayores, la neta. Miren, acá está un puesto de comida. Ahí están asando unos pollitos. Acá dice tacos de carnita y comida casera. Allá está un depósito. Bueno, vamos acá. Le pedí a la persona del taxi que me bajara más acá. Les comentaba, para alcanzarles a grabar un poquito más de este pueblo. Miren, acá hay más casitas. Para este costado también. Y para este costado se encuentra lo que es el río San Pedro. ¿Qué? Ahorita se los voy a mostrar. ¿Vendía carnita o qué? Aquí tiene chicharrones, miren. Ahí están los chicharroncitos. Es duro, güey, papá. ¿Vale? Es duro, duro. ¿Es durito de cuero? Sí, sí. Ah, miren, me comenta el señor que es durito de cuero, no es chicharrón. Nos están preparando apenas. Todavía le falta otro procedimiento, ¿verdad? Bueno, gracias. Adiós. Pues ya oyeron, es durito de cuero de puerco. La verdad está muy bueno también. Pero pues uno a veces no sabe y comete a veces imprudencia, ¿verdad? Una disculpa para el señor por decir que era chicharrón. Miren, del otro lado de esta carretera, que conduce hacia el municipio de Tuspa, pues están los mariscos Leti. Miren, están estos. Ya se está listando aquí el señor. Aquí está también porque tienen servicio de domicilio. Vamos a hacer para acá porque me ha remangado un carro. Porque estoy aquí prácticamente en la pura orilla de la carretera. Y venden tostadas de camarón, tostadas de pulpo. Bueno, prácticamente todo lo que es una marisquería, ¿verdad? Miren, aquí están su salsa, su katsu. Está pues una mesita, así está como un mirador. La verdad está bastante agradable la vista hacia aquel costado. ¿De qué hora, a qué hora tiene abierto aquí, May? ¿De qué hora, a qué hora? Pues, salí a las 11 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos. De 11 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, para que se dejen venir, si vienen aquí o pasan por Peñas, a esta marisquería que se encuentra, que serán unos 50 metros hacia adentro, por la carretera que conduce hacia Tuspa, y se llama Marisco Leti. Bueno, gracias. Muy bien. Aquí enseguida está una cenaduría, miren, pero, pues, ahorita está cerrado, porque solamente venden cena. Me imagino que venden gorditas. Y aquí ya se empieza a ver por donde pasa uno, cuando va hacia la capital de Tepis, Nayarit. Esta es la carretera, más bien aquella es la carretera internacional número 15. Me voy a brincar hacia aquel lado, para mostrarles los locales que hay. Aquí hay muchos carros, hay que andar uno al tiro aquí. Miren, aquí están unas ramitas de caña. Ahí venden caña, bolsita de caña a 20 pesos. A 20 pesos la bolsa de caña, venga. Acá está de este lado la cañita, a 20 pesos la bolsita. Este localito también se encuentra aquí, a una orilla de la carretera de Peñitas. Y ya la tienen en bolsita. Y aquí está la caña para que se la lleve fresquecita. Pues, en dado caso de que se acaben, pues, vuelven a pelar, y las vuelven a alistar y a embolsar. A ver, le vamos a dar por acá, a ver si no nos atropella un carro, porque debemos andar aquí al tiro, pues, porque andan en chingas. Miren, ahí viene una moto. Buenas tardes. Miren, aquí está una fonda. ¿Fondita qué se llama aquí, señor? Condita Marelli. Condita Marelli. ¿Y qué es lo que prepara? ¿Desayunos y comidas? Comidas. Oye, ya oyeron. Oye, ya oyeron. Condita Marelli y prepara desayunos y comidas. Y de igual forma, son todos estos locales que se encuentran aquí, en el crucero de Peña. Gracias, señor. Adiós. Aquí dice este negocio es de dulces. Buenas. Buenas. Miren, venden hojitas de tamalo. ¿Qué vienen siendo estos? Esos son plátanos. Ah, son plátanos. Yo parecían hojas de tamales, ¿eh? Venden coco, venden agua, venden dulces. Acá hay estos que son como tamarindos. ¿Son tamarindos? Plátanos también. Ah, es plátano. Cuálganme la chingada, me ando equivocando. Sí, bien. Ah, ¿y para qué le pones eso? ¿Para que aguante más? Es, es más calor. Órale. Es el mismo. ¿Es plátano dulce? Ajá. Miren. Es el salsa. Me comentan que es plátano, no es tamarindo. Aquí nomás ando regando. Bueno, gracias. Ándale. Ahí está. Está esta fondita. Dice, cocos helados, dulces, plátanos, asados. Doña Alejandra. Y ella, Doña Alejandra. Para que la busque, si viene aquí en el Cusul de Peñas, aquí la va a encontrar. Gracias. Gracias. Se lo juro que aparece tamarindo. Pero no, es plátano. Fíjense que nunca deja de aprender uno las cositas, ¿verdad? Aquí está esta fondita que se llama Tacos Marina. Mira, venden tacos de carne asada, de tripa, adobada, chorizo, quesataco, birrias, tortas, quesadillas, etcétera, etcétera. ¿De todo? De todo un poco. ¿Comida? 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 Comida de tacos. ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? Y al parecer, pues ya, ah no, acá está una flodería. Hay bastante comercio, como ya se los comenté. De esto se mantiene la gente, ya que pues aquí pasan los camiones que van hacia Tepit y viceversa. De Tepit, hacia el lado norte. Miren, hacia aquel costado se encuentran Cocos y Elote. ¿Cómo ven? Vamos para allá para que se entrevistara el señor. A ver si quiero o qué. Sí, vamos para allá. Chingue su madre. En este crucero también se toman los taxis que nos trasladan hacia el municipio de Ruiz. Que es otro municipio de Nayarit. Que espero pronto visitar. Aquí está en corto. No está muy lejos, la verdad. Hasta que unos 3, 4 kilómetros hacia adelante. Más aparte lo que hace es del crucero para adentro. Y la neta, ando con miedo porque pasan y pasan los carros. Ando autoreando carros desde que andaba allá en Tuzpan. Aquí me ando brincando y cuéles chingas. Ando autoreando los camiones. Miren, este es el negocio de Cocos y Elotes El Mayo. Miren. ¿A cómo el Coco, oiga? Este es Dolmayo. ¿Usted es Dolmayo? Dolmayo. Ahí está, este es el señor Dolmayo, el dueño de este negocio. ¿A cómo es el Coco? A cómo es el 35, oiga. ¿35 pesos y el Elote? 20 pesos. ¿20, Lucas? 20. Me viene haciendo esto, ¿verdad? Miren, aquí está. Calientito, la verdad, están calientitos. De hecho, se puede ver ahí que están hasta sudando la bolsita. Miren. Acá hay más. A 20 pesos cada Elote, oiga. Asadito, para que lo pruebe aquí. ¿Más allá de qué le damos? Todas estas comidas son típicas de aquí de Nayarit. Ya está, man. Gracias, muchas gracias. Adiós. Ahorita nos vamos a chingar el Elote para probarlo aquí de cuando el Mayo. Decidí venir a este local porque estaba un poco retirado de los demás. Dije, vamos a grabar, a entrevistar al señor, a ver qué nos dice. Bueno, vamos a probar el Elote. Y ahorita les doy mi veredito. Si está bueno o está malo. Bueno, lo que está, está caliente. Me pegué una quemada de hocico machín, macizo. Está muy bueno, honesto. Compren, consuman local. Ya voy a estar como haciendo un comercial. Miren, todos estos señores venden Elote y él vende torta. Aquí todos los camiones que se paran, ellos se suben y ofrecen su producto. ¿Ah, si o no, oiga? Sí. ¿Qué precio tiene su Elote? 20 pesos. 20 pesos. Para que si pasa por aquí, por el Crucero de Peña, o alcoquen a los señores para que le consuman. Económicamente ir a 40 pesos dos tortitas. Dos tortitas de puerco y traigo el pechuga de pollo. Ya está, mamá. Por el que pasa por Peñita y no se come en Elote. Que no pasó por Peñita. Sí, sí. Ya está, pues. Gracias, ánimo. Ya oyeron, el que pasa por Peñita, si no se compra una torta o un Elote, no pasó por Peñita. Ahí están los camiones. Donde se suben todos estos comerciantes. La neta, échenle la mano cuando pasen por aquí a consumirle. Porque de eso sacan sus sustentos. Y de este lado también hay más Elote. Porque es muy común y muy típico lo que es el Elote asado. Miren. Es más Elote calientito. De hecho se ve también la bolsa sudada. Porque acaba de salir, ¿sí o no? Y aquí lo está la sándira. Acaba de salir. ¿Y qué precio tienen? Uno solo veinte o tres por cincuenta. Uno solo veinte pesos o tres por cincuenta. Si compra los tres, pues se va a radia en bola. ¿Sí o no más? Sí. Y acá venden plátano. Igual que ahí enfrente donde andamos ahorita de mis toteros. Miren, aquí está el plátano. Dulce. Y también venden fresco. Acá está otra señora que vende agua, refresco. Hay de todo, amigos. Aquí en el crucero de Peñita. Y les vuelvo a hacer la invitación para que cuando pasen por este crucero y les ofrezcan algún producto, pues apoyen, apoyen el comercio de estas personas porque de aquí se mantienen o sacan su sustento para su familia. ¿Coco es el qué, perdón? El Kena. Ah, ¿Coco es el Kena? Orale. ¿Y aquí este señor Don Kena? No, él me ayuda a pegar los cocos. Se llama Ramiro. Adias el burro. Ay, tada, don Ramiro. Adias el burro. ¡Ánimo, raza! ¡Allá estamos para Chicago! ¡Pachicabri no hay! Ya está fue, gracias. ¡Ánimo! Baratos los tamales a 40 a la orden con 3. Demasiado sabroso los barbones. ¡Órale! Véngase aquí a Peñita a disfrutar los ricos tamales. Véngase, tamales de camarón. Ay, pues ya escucharon también, como ya les había comentado, venden tamales de camarón. Y todas las otras variedades que ya les mostré. Bueno, amigos, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado, pues, este nuevo video. Recuerden, mi nombre es Carlos. Y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!